En este cuarto módulo volvemos a nuestro vecindario solar. Allí, subidos a hombros de gigantes como Galileo, Kepler y Newton, analizaremos con más detalle las órbitas de los planetas, sus tamaños, sus periodos de traslación, sus velocidades y otras consecuencias de la gravitación universal. Así llegaremos a entender cómo se planifican los viajes espaciales, aprovechando la llamada asistencia gravitatoria. O cómo se puede medir la masa de cuerpos celestes a todas las escalas, desde la masa del Sol, la Tierra o Júpiter, hasta la del agujero negro central de nuestra propia galaxia. A escala cosmológica, la verificación de la expansión del universo nos permitirá calcular su edad, mientras que la aceleración de dicha expansión nos hablará de otros ingredientes y fuerzas universales más allá de la materia ordinaria y la gravedad. ¿Hablamos de energía oscura? Para no abandonar nuestro hábito de observar el cielo, cerraremos este módulo trasladándonos imaginariamente a los mares del sur, para observar desde allí el cielo del otro hemisferio. ¿Qué es la gravedad? Es una de las cuatro integraciones fundamentales, junto a la electromagnética, la nuclear y la desintegración radiactiva, con las que actualmente explicamos los fenómenos físicos. Es de todas ellas la más universal y de largo alcance. Por el hecho de tener masa, cualquier cuerpo se hace presente de alguna forma en todo el universo a través de una influencia que crece con la masa y se debilita con la distancia. Fue el genial Isaac Newton, que vivió entre los años 1643 y 1727 en nuestro calendario gregoriano, quien sintetizó este concepto en su famosa fórmula f igual a g por el producto de las masas y dividido entre el cuadrado de las distancias, en la que f, esa fuerza gravitatoria, se entendía como una fuerza asociada a una acción a distancia instantánea. Desde que Einstein postulara en 1916 que ninguna información se puede transmitir de forma instantánea por todo el universo, aquel famoso límite de c igual a 300.000 km por segundo, velocidad de la luz, desde entonces la gravedad se entiende como una deformación del espacio-tiempo causada por la masa. Es la teoría de la relatividad general.